Sé que no lo quieres como yo, aunque no sea mío Sé que no le das lo que le he dado yo, aunque sé que al fin se irá contigo Pero cuando sueña yo lo sé, pronuncia mi nombre Y a ti te cuesta llorar noche tras noche ¿A qué dice amor muy diferente? ¿A cuándo no me conocía? A que en la mañana tené prisa por salir corriendo a verme Por algo llegue después, por algo llegue más tarde En algo tengo que ser la que gane Sé que vuelve tarde